Queremos saludar a todos los compañeros de los medios de comunicación por acompañarnos aquí en la comunidad ancestral San Isidro. Esta rueda de prensa se está realizando por el evento del segundo encuentro de la Guardia Indígena aquí en esta comunidad, en la provincia de Cotopaxi. Por favor, queremos solicitar a los medios de comunicación que al final de las intervenciones de los compañeros puedan proceder para el tema de las preguntas. Vamos a iniciar esta rueda de prensa con la intervención de nuestro compañero Porfilio Ayauca, él es el presidente de esta comunidad, de la comunidad San Isidro. Muy buenas tardes compañeros del Consejo de Gobierno de diferentes pueblos y nacionalidades, compañeros guardias comunitarias también de diferentes pueblos y nacionalidades, medios de comunicación y la ciudadanía en general. En calidad de presidente de la comunidad ancestral de San Isidro, estamos muy complacidos y agradecidos con la decisión de los pueblos y nacionalidades que hayan tomado la decisión de venir a nuestro territorio. Territorio que siempre ha estado en proceso de lucha y resistencia por nuestros recursos y riquezas naturales. Además, decirles que en este momento, como es de conocimiento público, nuestros pueblos y nacionalidades y comunidades estamos pasando en la situación crítica por la delincuencia, por la situación climática y otros temas que nos agobian. Sin embargo, decirles a las autoridades de todos los niveles del Estado, que nosotros como pueblos y nacionalidades, con la capacidad organizativa, estamos aportando por el tema de la seguridad. En este sentido, estamos nuevamente agradecidos que hayamos sido anfitriones de este evento nacional y también internacional con los compañeros de Colombia. Muchísimas gracias a todos y a todas por este importante encuentro. Bienvenidos y vamos a continuar con nuestra lucha. ¡Viva la Conay! ¡Viva la Conay! También vamos a dar la palabra al compañero Luis Canelos, presidente de Paquirú, en representación de la Amazonía. Bueno, un saludo a todos los medios de comunicación y a toda la ciudadanía del Ecuador que nos observa. Y también un saludo al presidente de acá de la comunidad, San Isidro, al Consejo de Gobierno de la Conaye y sus estructuras regionales. Un saludo desde la región amazónica, provincia de Pastaza, en representación de las organizaciones, pueblos y nacionalidades que conformamos en la Gran Confeñae. Y también con respeto y autorización también de nuestro máximo autoridad, José Esach, que no se encuentra en ese momento como presidente de la Confeñae. Pero sin embargo estamos las bases estructurales de la Gran Confeñae, de las diferentes regiones, Amazonía Norte, Amazonía Centro y Amazonía Sur. En este espacio de profunda reflexión ante la situación que está suscitando en el país, nosotros nos hemos comprometido y siempre con el mismo valor, con la misma fuerza de seguir defendiendo nuestros territorios. Nuestros territorios de vidas sagrados que siempre nuestros abuelos y abuelas nos han dejado una herencia, un patrimonio. Y por eso se encuentran aquí todos los guardias comunitarias desde los diferentes territorios para seguir, para continuar en esta lucha, para dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas. Y también en nombre, en memoria de todos aquellos hermanos, hermanas y abuelos y abuelas que lucharon. Y también hoy nos acompañan desde el cielo y en memoria de muchos luchadores, luchadoras que cayeron en este camino. Pero nosotros estamos dando esta continuidad desde los diferentes territorios, desde las diferentes organizaciones, pueblos y nacionalidades. En ese sentido, recibo un cordial saludo, presidente Leónia Aziza, como máximo líder del movimiento indígena del Ecuador, que es la gran Conaye. ¡Que vea la Conaye! ¡Que vea la Guardia Indígena! Muchas gracias. Gracias. En este momento damos paso a la intervención del compañero Guillermo Añapa, dirigente del Consejo de Gobierno de la Conaye, región costa. Muy buenos días con todos. Medios de comunicación, el Consejo de Gobierno de la Conaye, compañeros dirigentes de los distintos pueblos y nacionalidades de nuestro país, representando al Consejo de Gobierno de la Conaye, en ausencia de nuestro compañero presidente Jairo Cantincuz. Estoy presente también para aportar con nuestros pequeños criterios en este tipo de eventos. Sin embargo, nosotros como Conaye estamos aprendiendo muchísimo de la Guardia Indígena. Nosotros somos base de la Conaye, pues, y por eso estamos al frente con todo lo que se está planificando, por ejemplo, hacer la educación, nuestra educación propia. Hablamos de la justicia propia también, hablamos de la economía propia. Entonces, todos los pueblos y nacionalidades también estamos al frente para lograr estos objetivos en bien de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, agradecemos también a la comunidad San Isidro que nos han permitido también permanecer por aquí para aprender, insisto, aprender muchísimo. Y nosotros lo que hemos captado en esta reunión, en este segundo encuentro de Guardia Indígena, pues, vamos a tratar de socializar y también empezar a trabajar en la región costa y así hacer una unidad a nivel nacional de la Guardia Comunitaria. Muchas gracias. Guardia, guardia, fuerza, fuerza. También vamos a tener la intervención de nuestro compañero Patricio Copara, dirigente del Consejo de Gobierno de la Ecuarrunari de la región Sierra. ¿Y cómo hacemos la lucha en este país, compañeros? Muy buenas tardes, estimados compañeras y compañeras. A nombre del Consejo de Gobierno de la Regional Sierra de Cuarrunari, en nuestra cabeza nuestro compañero Alberto Inauano, no se encuentra en estos momentos, pero me había delegado oficialmente para que acompañen este proceso al segundo encuentro de la Guardia Comunitaria Indígena que se está realizando acá en la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, Comunidad Ancestral San Isidro. Que estos procesos organizativos de jóvenes, niños, hombres y mujeres se han venido llevando desde muchos años, años milenarios diría, que han venido sosteniendo esta lucha. Nuestros abuelos, nuestras abuelas nos han ido dejando ese legado. Y como jóvenes, personas, nuestros abuelos, nuestras mamas que siguen aún en este mundo, para las futuras generaciones que vienen, nosotros siempre estaremos defendiendo la naturaleza, nuestras fuentes de agua por la parte andina y en cada uno de nuestros territorios. Muchísimas gracias. Damos paso en este momento a la intervención del compañero Alex Tuapanta, él es presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Buenas tardes, queridos medios de comunicación. Bueno, quiero saludar también a los compañeros dirigentes y dirigentas de las distintas regiones, a los consejos de gobierno. De igual manera, quiero saludar al presidente de la CONAIE, al igual que a todo su consejo de gobierno, estimado Leonidas. Y segundo, estimados guardias de las diferentes provincias, quiero también dar la bienvenida nuevamente a este territorio del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Pueblo Pansaleo. A esta comunidad de San Isidro, comunidad ancestral, que por años, por décadas, ha venido defendiendo el tema territorial, el tema de nuestra madre naturaleza. Y creo que no nos distanciamos mucho de nuestros guardianes de la naturaleza que el día de hoy se han reunido en el segundo encuentro de la Guardia Indígena a nivel de los pueblos y nacionalidades indígenas. Que viva la CONAIE, que viva la Guardia Indígena. Con esa fuerza, con ese grito, quiero también desde Cotopaxi comprometer al país entero a seguir siendo los guardianes de este territorio, a seguir siendo los guardianes de la vida, los guardianes también que han estado al frente de todos los procesos de administración de justicia indígena y también de cuidar el medio ambiente. Con ese compromiso, quiero también dejar reafirmado nuestra lealtad a nuestra futura generación, nuestra lealtad también a nuestros antepasados que nos dejaron plasmando los 21 derechos colectivos y en ese mismo sentido comprometidos también con nuestros guardias a nivel nacional, a nivel regional y el mensaje también al mundo entero de que existe un pueblo, un pueblo que está organizado y que también dará el mensaje siendo la alternativa para el país entero. Muchas gracias y pues claro, a nombre del Consejo de Gobierno del movimiento indígena, nuevamente lanzar la fuerza respectiva para el país entero. Buenas tardes. En este momento tenemos la intervención de la compañera Estefanía Lalvay, dirigente de la Conalle. Muy buenas tardes, medios de comunicación, muy buenas tardes compañeros dirigentes de la Coronari, de la Congeñaye y Conaicer, al Consejo de Gobierno de la Conalle, compañeros delegados de pueblos y nacionalidades, quienes en estos dos días ha sido de suma importancia el debate, el compartir de cada una de las experiencias de la guardia indígena, de la guardia comunitaria o de la seguridad comunitaria, de cómo se predominan en cada uno de los territorios. Y estas son las voces desde los territorios de cómo se han llevado fortaleciendo el tema de seguridad en nuestros territorios, el cuidado y el respeto que se hace al cuidado de la vida, de los derechos colectivos, a los territorios ancestrales, quienes en este momento están perjudicados, están en peligro por las grandes élites como el gran extractivismo, minería, petrolera y eso ha sido estos dos días de gran debate a profundidad y a partir de ello tenemos resoluciones tanto como generales e internos en la cual en estos dos años se ha quedado comprometido llevar a nuestros territorios, poder fortalecer, poder llevar este proceso de guardia que sea de manera intenso y de manera coordinada así mismo con las regionales y con la CONAE como nacional. Más bien, muchas gracias, esta ha sido mi intervención. En este momento vamos a dar paso a la lectura de las resoluciones a cargo del compañero Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAE. Queridos medios de comunicación, querido pueblo ecuatoriano en nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAE, con sus estructuras regionales la CONFENIAE, la ECUARUNARI, la CONAICE con sus federaciones provinciales, con sus autoridades de pueblos y nacionalidades a nivel territorial y con sus autoridades comunitarias con más de 700 delegados de todos los pueblos y nacionalidades convocadas a este segundo encuentro nacional de las guardias indígenas comunitarias hemos llegado a las siguientes resoluciones. Primero, hemos puesto como una consideración general que vivimos una crisis civilizatoria, una crisis climática una crisis económica, una crisis alimentaria, energética y una crisis social que está deshumanizando a nivel mundial que esto, alejado de nuestras interacciones y vínculos como seres humanos con nuestros espacios de vida que es la selva, el páramo, el mar y nos hacen vivir de hambre, en sequías, incendios, inundaciones violencias, despojos, desplazamientos, migración entre otros efectos de este modelo civilizatorio. Por ello, queridos ecuatorianos y ecuatorianas hemos llegado a las siguientes resoluciones primero, denunciar las graves vulneraciones que viven los territorios de los pueblos y nacionalidades por el avance de la industria extractiva la inseguridad y las violencias que produce el Estado en nuestros territorios por ello, toda la estructura del movimiento indígena estará activa en defensa del agua, la vida y los territorios dos, ratificar el rol de las autoridades comunitarias el ejercicio de la justicia indígena y las guardias indígenas comunitarias como una respuesta y alternativa justa culturalmente respetuosa y eficiente para que la justicia y la armonía viva en nuestros territorios mucho más debido al contexto de impunidad y la falta de credibilidad de la justicia ordinaria del Estado y sus instituciones esta resolución la sostenemos enmarcados en la Constitución de la República artículo 57, artículo 171 pero además en base a la declaración de las Naciones Unidas de la OIT y de la OEA que han sido respectivamente validadas por los Estados del mundo tres, rechazar rotundamente la presencia de actores armados irregulares, cultivos ilícitos violencia en los territorios que contribuye a que las nacionalidades indígenas continuemos en riesgo de exterminio físico, cultural el Estado y países desarrollados deben implementar planes, programas proyectos que contribuyan a mejorar la situación de vulnerabilidad a las que se enfrentan las comunidades cuatro, rechazar la construcción de un centro penitenciario de la libertad en el Cantón Archidona y en cualquier territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas estas acciones rompen la armonía comunitaria y ponen en riesgo a las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades cinco, actualizar los estatutos de las comunidades y de todos los niveles de gobierno para asegurar la protección y defensa de los territorios y derechos colectivos de las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades que incluyan el rol de las guardias comunitarias de acuerdo con su identidad cultural cosmovisión e idioma propio así como también impulsar el rol de las guardias indígenas comunitarias en los planes de vida y de gobernanza del territorio garantizando la participación de mayores, sabios, sabias, hombres, mujeres, jóvenes adolescentes, niños y niñas seis, impulsar la articulación e intercambio de experiencias sobre los procesos de guardia indígena comunitaria a nivel regional, nacional y desde nuestra Avia Yala que contribuye al fortalecimiento de los procesos de defensa y protección territorial siete, garantizar la participación y el liderazgo equitativo de mujeres y jóvenes en los espacios de toma de decisión en los planes de vida y gobernanza territorial como en las estrategias de defensa territorial y con roles de la guardia indígena comunitaria desde lo espiritual, cultural, político y organizativo ocho, exigir al Estado la promoción, protección y respeto de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas que incluyan el rol de las guardias comunitarias y la garantía del ejercicio de la autodeterminación e integridad y paz y nueve, los pueblos y las nacionalidades indígenas bajo nuestro sistema de gobernanza nuestra autodeterminación hemos sido ejemplo en salvaguardar nuestros territorios y ponemos a disposición este conocimiento milenario para que toda la sociedad ecuatoriana sobre todo en este contexto de violencia, de inseguridad que azota nuestro país y nuestros territorios podamos compartir convidar esta experiencia para garantizar procesos de autoorganización de toda la sociedad ecuatoriana es la única forma con las cuales podremos enfrentar la inseguridad instalada en nuestro país y a la vez creemos importante que nuestras fuerzas armadas y la policía nacional deberían ser complemento a las acciones de una sociedad organizada más no garantizar la impunidad y la infiltración de los actos que hemos visto en estos últimos meses y años en ese sentido queridos compañeros y compañeras pueblo ecuatoriana dejamos en disposición estas resoluciones que viva la guardia comunitaria viva los pueblos y las nacionalidades guardia, guardia guardia, guardia fuerza, fuerza fuerza, fuerza viva la unidad viva la lucha de los pueblos viva los territorios viva la selva viva el agua viva la soberanía alimentaria no más despojo de nuestros territorios muchas gracias una buena tarde con esto damos concluido esta rueda de prensa del segundo encuentro